Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestra emprendedora en este momento invitada es Carolina Rady Rivera, es la gerente de Ricuras de Arequipe una repostería creativa que produce y distribuye barquillos rellenos de Arequipe con puntas de chocolate a los estudiantes de colegios y universidades con el fin de que ellos los vendan y tengan sus propios ingresos ya se me hizo agua la boca de solo mencionar este emprendimiento y empecemos Carolina con la bienvenida, por qué manejar personal es importante ese aspecto abordarlos desde el ser y no solo desde sus competencias laborales, bienvenida Bueno, muchísimas gracias por la invitación, bueno en la parte laboral a las personas que trabajan con nosotros es muy importante pues capacitarlos, también como motivarlos día a día, no solamente como en la parte económica sino también como en la parte emocional para que cada día sean mejores personas Ustedes dicen que como directivos es muy importante aprender a alegar funciones por qué ese consejo tan importante para los emprendedores que nos ven en diferentes países Bueno, lo digo pues por mi experiencia propia, lo que pasa es que cuando uno crea una empresa ya realmente como todas las responsabilidades recaen como en el fundador, digámoslo así entonces uno como ser humano se satura de tantas responsabilidades entonces a uno como que le da cierto miedo como de darle responsabilidades a otras personas pensando que no las pueden hacer bien, entonces eso es como una falla que yo creí en mí desde el principio porque pues uno todo no lo puede hacer, hay personas que uno tiene que darle también responsabilidades para que hagan bien las cosas y tengan también como responsabilidades frente a la empresa Muy bien, ustedes dicen que hay grandes beneficios derivados de establecer y mantener muy buenas relaciones con los clientes Bueno, es primordial uno tener pues como amistades con los clientes y tratarlos bien porque ellos al fin y al cabo son los que nos dan la oportunidad de estar en el mercado todos los días y interactuar con ellos, por ejemplo en las redes sociales mostrándoles como nuestros productos la innovación que tenemos diario con nuestros productos de la repostería entonces mostrándoles también las promociones y el voz a voz cuando brindamos un buen servicio eso se nos devuelve a nosotros con clientes nuevos Carolina, ¿cómo se genera valor agregado a un producto que es típico como el caso del Arequipe? Bueno, acá venimos a hablar entonces desde un buen servicio o sea, yo sé que por ejemplo el barquillo relleno de Arequipe con puntas de chocolate es un producto muy tradicional que se ve en la ciudad de nosotros y que se ve muy común en las universidades y colegios pero ¿qué es lo que pasa? todo va acompañado de un buen servicio por ejemplo, entonces digamos que nosotros contamos con un buen servicio de domicilios diarios o sea, el cliente por ejemplo si me pide un domicilio hoy, ese mismo día le llega son como plus que otras empresas no tienen entonces también nosotros como lo innovamos también nosotros no sacamos solo el barquillo relleno de Arequipe con puntas de chocolate sino que agregamos toppings por ejemplo, Oreo, Milo, Baileys, Chocodix como todo este tipo de cosas para que las personas tuvieran como nuevas ideas, nuevos gustos y no lo tradicional que era el Arequipe Es importante saberse acompañar de entidades, de instituciones, de universidades en el caso de ustedes vienen de Seipa Business School ¿qué le ha aportado a la universidad? bueno, yo vivo feliz con mi universidad yo ya soy egresada, hace un año pues ya me gradué de administración de empresas y les quería pues contar cómo fue el procedimiento pues con el centro de emprendimiento ¿cierto? ellos por ejemplo nos capacitaban a nosotros como en temas muy importantes de la economía cómo tratar a los empleados como todo este tipo de cosas que son fundamentales para la empresa y adicional nos prestaban espacios públicos por ejemplo en centros comerciales que eran totalmente gratuitos donde teníamos un stand y podíamos vender nuestros productos en estos espacios y darnos a conocer que bueno, la voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame, Incubadora de Empresas porque ella tiene algunas preguntas para formularle y además ella tiene comunicación ahí con la gente que nos escribe a través del chat bueno Carolina, bienvenida y definitivamente qué emprendimiento tan interesante pero yo aquí quiero indagar en algo cuando tú dices los domicilios y cuidar a los clientes yo he podido identificar en el conocimiento de tu emprendimiento que los clientes en realidad son también distribuidores porque tú escogiste un pool de personas que vemos todos en las universidades con los maletincitos transparentes que venden tus productos ¿cómo lograste que esos clientes en realidad fueran distribuidores y en realidad multiplicadores y estás generando emprendimiento para ellos también? claro que sí, mira, la idea se creó fue porque yo también fui una distribuidora yo también compraba los barquillos a otra empresa entonces ya cuando salí del colegio tomé la decisión pues de empezarlos a producir yo misma desde el hogar como se creaban todas las empresas y con el tiempo fue incrementando pues el volumen de la producción adicional también se me fue creciendo pues los trabajadores y ya en este momento contamos con un local que queda en Sabanetas es nuestro local de producción que queda al frente de la Universidad San Martín ¿cuánta gente está contigo en este momento? bueno, en este momento en producción somos ocho personas pero han crecido muchísimo porque nació en realidad como un emprendimiento casero buscando qué cosas podían innovar ¿dónde crees que está el éxito? bueno, yo creo que el éxito está en la constancia uno si va a crear una empresa es algo que hay que hacerlo diario no un día sí, un día no así las cosas no funcionan uno tiene que ser diario, uno tiene que estar como montando información, publicaciones puede hacer mucho tipo de mercadeo sobre todo en las redes sociales que la gente está conectada hoy en día a todos estos medios y no, la verdad, un buen servicio si tú tienes un buen servicio, si estás pendiente de tus clientes si estás como en la actualidad de los productos que están saliendo como los cupcakes, las tortas temáticas todo este tipo de cosas entonces vas a tener muy buen resultado porque la gente va a ver que puedes tener buenas ideas y que les pueden servir para fechas especiales en todo lo que tiene que ver con el tema gastronómico de alimentación tú estás en todo este tema de dulces y pastelería, panadería el tema de los proveedores es fundamental ¿cómo administras y manejas los proveedores? bueno, nosotros semanalmente pues hacemos pues un pedido ellos ya nos lo llevan a la empresa de nosotros y desde ahí ya se hace toda la producción muy bien, mirando aquella cámara a la derecha de la izquierda nos va a contar por qué hacer negocios con esas ricuras de Arequipe bueno, los invito a todos ricuras de Arequipe es una repostería creativa donde ustedes pueden vender nuestros barquillos rellenos de Arequipe con puntas de chocolate ya sea en el colegio, en la universidad, en su trabajo en charcuterías, heladerías es un producto excelente que tiene ganancias del 100% es un producto delicioso, fácil de vender y que tiene ganancias pues muy buenas entonces los recomiendo para que nos visiten en nuestras redes sociales estamos como ricuras de Arequipe en Facebook y en Instagram donde pueden ver nuestra gran variedad de productos manejamos los que son cupcakes, tortas temáticas, pizzas de brownie y detalles en general para toda ocasión